Mi salud mental no estaba bien, porque por fuera ustedes me pueden ver y pues siempre me ven. Trato de ser una persona positiva todo el tiempo, soy una persona fuerte, me veo siempre dando consejos, pero por adentro de verdad llevaba varias semanas que no me encontraba bien mentalmente. Hola Chuy, ¿cómo estás? Hola Clary, muy bien, ¿y tú? Muy bien, lamentando tu salida de la competencia, la verdad, pero muchas cosas se han dicho al respecto y yo quiero preguntarte a ti, ¿qué fue lo que pasó? Adelante, para eso estoy aquí, para platicar con ustedes, para contarles qué fue lo que estuvo pasando ahí por mi cabeza, qué fue lo que sucedió dentro de esa eliminación tan polémica, yo creo que nadie la esperaba. Y incluso, o sea, sí, sí, hasta a mí me tiene así como, me duele el corazón, pero les voy a platicar. Ese día que yo fui a la eliminación, como ustedes vieron, todo mi equipo votó por mí, pero no fue porque ellos quisieron, yo momentos antes de la eliminación, yo hablé con ellos, les comenté que yo no estaba bien por dentro, o sea, mi salud mental no estaba bien, porque por fuera ustedes me pueden ver y pues siempre me ven, trato de ser una persona positiva todo el tiempo, trato de ser, soy una persona fuerte, me veo siempre dando consejos, pero por adentro de verdad llevaba varias semanas que no me encontraba bien mentalmente. Tenía mucha ansiedad, o cuando nadie me veía de mi equipo, pues me soltaba llorando y todo, por extrañar a mi familia, y es algo que yo no puedo controlar, y normalmente no lo cuentan. Hay personas que se aguantan todos esos sentimientos con tal de demostrar que son fuertes, y por dentro se están tragando, pues, todo eso, y el único que sufre es uno. Sí. Y yo sé que es difícil de entender, difícil de explicar, pero honestamente cuando empecé a analizar todo de la manera que extrañaba a mi familia, a mi hijo, hace un par de días atrás me había ganado un video familiar, y lloré mucho, y fue como muchas preguntas dentro de mí, de qué hago aquí, mi corazón está afuera, mi tesoro está afuera, y fue cuando dije, equipo, de verdad, necesito su apoyo, necesito salir, necesito ver a mi familia, y pues lo que pasó pasó, ya lo vieron, pero sí fue algo que no lo expliqué antes durante otro episodio, no di una entrevista antes de eso, no quería que se me notara, yo estaba luchando contra ese sentimiento que no se me notara, pero de repente cayó la última gotita al vaso, y fue cuando dije, ya, me quiero ir. Chuy, ¿crees que haber recibido ese beneficio con el video fue lo que terminó por detonar tu necesidad de salir? ¿Otra cosa hubiese sucedido si tal vez no hubieses tenido ese contacto? Honestamente, creo que sí, o sea, no puedo negarlo, no quiero decir ni una mentira, porque pues al público, yo creo que lo último que le quiero hacer es mentirle, quiero que entiendan, y muchos no van a entender, muchos lo van a ver como que me rendí, que dejé tirado todo, lo van a ver como ellos quieran, al final la gente muchas veces no te entiende, ni haciendo las cosas bien te entienden, pero sí, honestamente cuando vi ese video, pues ustedes pueden ver que estaba llorando de una manera, pero muy fuerte, o sea, como que todo lo que me aguanté tanto tiempo, lo saqué ahí, y no podía parar de llorar, esa noche me fui a dormir, y yo fui como, ¿qué hago aquí? Dios mío, mi hijo tiene tres años, y de esos tres años, he hecho tres realities en esos tres años, y me he perdido de tantas cosas, empecé a poner las cosas en una balanza, empecé a pensar como padre, y no como competidor, y me iba a perder su segundo cumpleaños, su segundo cumpleaños que no iba a estar yo presente, y fue ahí, sí, definitivamente fue ese video lo que me puso mi mundo de cabeza al revés, me tiró al piso, y fue lo que me hizo tomar mi última decisión. ¿Sabes? Yo soy creyente, yo creo en Dios, yo creo que tal vez Dios tenía un mensaje para ti, y tal vez te invitó a eso, a priorizar, hay gente que no lo va a entender como tú bien dices, pero solo tú que sientes tu dolor y te extrañas a tu familia, puede entender la necesidad y el llamado que tienes por regresar a ellos, al final también ya has trabajado, no lo suficiente para retirarte, no lo quiero decir así, sino lo suficiente como para poder volver, y recargarte de energía, y luego anotarte al siguiente proyecto, sea cual sea. Yo quería mostrar a las personas como, que no tengan miedo a veces de hablar, de decir lo que sentimos, muchas veces por quedarte callado y por complacer a otros, uno empieza a sufrir, y muchas veces puedes terminar hasta en el hospital con tu ansiedad, con problemas que te vienen trayendo, todo lo de la salud mental, porque por fuera te ves bien, y yo me veía bien, y yo todos los días aconsejaba a mis compañeros, y les decía, al final les dije, todo lo que les decía a ustedes, todos los días, eran palabras que yo me estaba diciendo a mí mismo, yo las necesitaba escuchar, entonces al final yo también soy creyente, yo también creo que Dios tenía planes para mí, y de verdad, no quiero sonar como mal perdedor, ah, Chuy salió y está poniendo pretextos, yo quiero estar aquí para poner pretextos, yo siempre voy a hablar con la verdad, y no me da miedo explicar que este hombre fuerte, barbón, llora, extraña a su familia, y también tiene un corazón, y yo sé que hay mamás adentro de la competencia, y puedes decir, pues si extrañas a tu familia, ellos también, cada quien sentimos diferente, y yo no puedo controlar la manera de que piensa mi corazón, la manera que siento, y fue la manera que dije, sabes que esto me está haciendo mal, necesito regresar a mi lugar de paz, que es mi casa, y por eso tomé esa decisión, independientemente, yo sé que me estaba yendo bien en la competencia, nunca me metí con nadie, nunca me peleé con nadie, entonces me quedo tranquilo con lo que hice. No, y además, como bien dices, hay distintos personajes dentro del proyecto, y cada uno, de la manera en la que se maneje, tiene un llamado, y tal vez este era el llamado para ti, ¿no? Ser un ejemplo para otros padres o madres de familia, que puedan entender a través de tu decisión, que se vale hacer algo así, cuando tienes la necesidad de priorizar, y que es lo más importante siempre va a ser la familia. Es no que no, espero yo que no, que sí, van a haber cosas que van a decir en contra tuya, pero al final, si tú, tu casa, tu hogar, está bien, eso es lo más importante. Dentro de la competencia, ahora, y te mando un abrazo fuerte al alma, créeme, yo soy mamá, me pongo en tu lugar y creo que hubiese hecho lo mismo, pero dentro de la competencia, viendo a tus compañeros, el desempeño, ¿quiénes crees que van a llegar a la final y quiénes crees tú que van a ganar? ¿O que van a ganar? Pues mira, veo a mi equipo de los tiburones muy fuerte, sé que mi salida les pegó bien duro, en el capítulo de ayer los vimos, vimos a Natalia que se soltó llorando, Adrián también está tocado, se fue Samira, que también era un pilar importante en el equipo, Gigi, o sea, todas esas pérdidas sucedieron muy rápido, de ser un equipo de que estábamos todos juntos y unidos, de repente, pum, se fue Gigi, que aportaba mucho en la convivencia, nos hacía mucho reír, se fue Samira, que también nos hacía mucho reír, ahí donde la mente peleonera era muy divertida con nosotros, entonces, espero que se enfoquen, que sí lloren, si tienen que llorar, que lo saquen, pero si se enfocan bien y siguen otra vez, que recuerden su objetivo, yo veo muy fuerte a Adrián, Adrián es un competidor muy completo, que sé que puede llegar muy lejos, tiene agilidad, tiene puntería, sabe hacer rompecabezas, tiene muy buena memoria, y la vikinga, pues tiene cuatro motivos muy fuertes de estar ahí, que son sus hijas, lo han mencionado en cada capítulo, y de verdad me daría mucho gusto ver a ellos dos levantando un trofeo, o cualquiera de los trofeos, pero a los que veo más fuertes, es a ellos. En algún momento cuando conversé con Gigi, para su salida también, ella me comentaba de que en este tipo de competencias, el ganador no necesariamente va a ser el más rápido, o el más ágil, o el más fuerte, porque las pruebas son muy azarosas de repente, entonces, tomando en cuenta ese comentario de Gigi, descartando las habilidades que mencionas, de los que tú crees que podrían o merecerían ganar, ¿quién crees que cae en ese perfil de buena suerte, y de todo lo demás? Sí, yo también lo he dicho, esta es una competencia muy, muy, muy versátil, muy variada, donde en la final te pueden poner a lo mejor a dar vueltas, y taparte los ojos, y hacer un rompecabezas, o equilibrio, o sea, todos los días de verdad me sorprendía, con una pelotita mantener equilibrio, con un hilito, de verdad es muy variado, tienes que saber adaptarte así, y cuando todos los días antes de los juegos, te explican el circuito antes de pasar, pero no te dejan probarlo, tienes que aprender con la vista, cómo te lo están explicando, para el momento que llegues a participar, tú improvisas, y tienes que ajustar rapidísimo para ganar, yo la verdad creo que Adrián, Adrián para mí se me hace muy completo, yo siempre me visualicé en una final, contra él, y de verdad me diera mucho gusto si él, si él gana, porque lo veo muy completo, de verdad, siempre está enojado, siempre, ustedes lo ven, es como un Grinch, pero dentro de ese Grinch hay un buen corazón, y lo veo muy completo, de verdad, sabe lo que hace, tiene noción, es muy estratega, siempre está analizando los circuitos, aquí tiene un cinto con su navajita, y empieza a dibujarnos en la arena, él es muy estratega, y siempre tiene estrategia para todo, y lo veo muy analítico, como si fuera un soldado a la guerra, que está alistando a todo su ejército, él siempre es muy así, entonces, por eso creo que lo analítico, lo va a ayudar a llevar lejos, si se mantiene enfocado, porque todos los días repite que se quiere ir, si se mantiene el trofeo, se puede llevar ese trofeo. Chuyo, yo te quiero agradecer la conversación, ya no tenemos más tiempo, pero te quiero agradecer la conversación, te quiero agradecer la vulnerabilidad de la verdad, bien dicen que la verdad nos va a hacer libres, y al final entre más tú la digas, más liberado te vas a sentir, yo te mando un abrazo de verdad muy fuerte, abraza tu decisión, no te arrepientas, porque al final, a lo que regresas, es el motor que te da energía día a día, tu familia, tu hijo, tu pareja, tu gente, tu casa, ese es tu motor, para ellos trabaja, a ellos te debe, regresar a ellos, no es un error, por más que te lo quieran hacer, hacer sentir, aquellas vocecitas, que de repente, pues pierden la humanidad, y solamente quieren ver, la competencia, no, entonces, no te dejes vencer por eso, sigue adelante, y mi admiración, de verdad, espero más adelante, volver a hablar contigo, y que sea, para un proyecto bonito, que no te aleje tanto de casa. Gracias mi Clarice, me dejaste sin palabras, gracias por tus palabras, que me diste, de verdad, si me llegan, mi lado competitivo, ahorita está como adolorido, porque yo no me rindo, me encanta pelear hasta el final, pero mi otro lado, de sentimientos, me tenía ahí, con mucho dolor, entonces, se agradece, y voy a seguir abrazando mi decisión, y voy a seguir en paz, porque de verdad, me siento en paz, pero estos días, se han sido duros, recibir tanto, tanto golpe de una. No, no, abrázate, no te preocupes, Dios te bendiga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.